Tiene alguien mas Eso tiene que ser un player Ese es el tren Tengo que ser Aguaitin sesion start Oh shit, really? Mirad de ahi te puedes salir Cualquier vago boludo Entendes? Es un peligro este mapa Bueno por acá siempre andan scabs Hay que tener cuidado Se escuchar un poquito? Ok Y me traje la pistola Soy mas boludo No era para que me traje la pistola boludo Pendejo Oye tu madre ¿Puedes cerrar esta puerta? Si Así tenemos Que nos matan que nos maten de este lado Oh mira, una caja de medicinas Vendajes Vendajes Y vendajes Oh Ok Ahora ha visto a alguien creo eh? WTF? Me acaban de reventar un brazo boludo ¿Really? ¿Me lo fracturaron? No Simplemente me sacaron toda la salud del brazo boludo Ah hay una escalera del otro lado ya también Ok No se si era un player Holy shit No, no era un player Ay, podía usar solamente el 4 boludo Va 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 ¿Viene? Creo que viene eh No Vamos a curarnos Tranquilo No vengas ¿Te puedo curar corriendo? No Me pedo Cúrate con esto Dios Me hicieron pedazos boludo Uy, era la ultima bala Nice Ok Trata de curarnos del todo No estamos Tiene alguien mas Tiene alguien mas Se viene muy suavecito Eso tiene que ser un player Eso tiene que ser un player Si Era un player si No me estoy amigo Nivel 1 ¿Vos que tenes? ¿Un Adar? Amigo Vamos que me quiero equipar bastante bien Un cargador solo, ok Una llave 206 Perdón si hablo medio bajo Que estoy Tratando de escuchar El otro día me retaron Anubis ¿Por qué hablar es bajo? Porque trato de Al hablar Trato de a la vez escuchar Por eso Eh, bien Yo creo que estas llaves ¿Esta me va a servir para una misión? Creo que si Ok Vamos a ir adelante Vamos a revisar el otro cuerpo Podríamos lootear un poco Este no tenias nada Nada mas Podríamos lootear acá a la vuelta Oh, este tiene una acá Ah, no tiene una pepper de esta Aunque la podemos llevar Nos sirve todo, eh Todo nos sirve amigo Gente por ahí nomás, eh Estos no están muy lejos Tengo un brazo hecho pija Hay un despelote bárbaro por ahí Vente para acá Ah Oh, shit Oh, este entra acá Unload FMJ Podemos llenar ese cargador Pará Podemos hacer un Y esta Unload Ahí Este lo estiramos Con esto Afuera Y llenamos este Y nos metemos hasta acá Ahí afuera Está pasando cosas muy extrañas, eh No sé si me quedo con la escopeta O me quedo con esta, eh Yo creo que me tengo que quedar con esta Creo que me sirve más Uh, excelente Porque esta creo que no entra acá Mi objetivo ahora va a ser llegar a extracción Ah, bueno No sé dónde están las extracciones, boludo ¿Qué necesito para extraer en Skapland? What? Me está jodiendo Bueno, no sé dónde queda esa extracción Bien Creo que ya estamos muertos, eh Ya estamos muertísimos Muertoli da Silva, me dicen Esto está muy cerca Debe ser en esa casa y adelante A ver A ver Mira qué spot, amigo Qué spot Bueno, no es tan bueno igual, pero está A ver Quiero ver si escucho algo más Vamos Leco Che, no puedo creer que no sepa dónde extraer, boludo A lo mejor mi hermano está jugando al LOL Y si entro en internet lo voy a lagar todo Fuck Estoy de salud Estoy bien, ¿verdad? Oh, me faltan un par de cositas acá Menos mal que nos trajimos agua Mirá, ya estamos en 58 de hidratación Bueno, no hay más actividad acá O se murió Los que estaban peleando Uno mató al otro O dijeron, amigo Me tenés los huevos llenos, no te veo Me estás disparando, pero no te veo en ningún lado Me voy a la chota Me voy a cruzar corriendo para allá Que sea lo que Dios quiera Uy, acá estoy al lado de esta extracción, boludo Me dejarán extraer No creo, ¿eh? No, fuck Uy, cómo hago para agacharme de a poquito Ahí Voy a entrar en internet igualmente Sé que mi hermano me va a putear, perdón No sé si te voy a lagar todo Pero necesito saber dónde está esa extracción A ver Cliff Decent Extraction Me va a matar ¡No cargas la puta imagen! ¡Ay! Tengo requisitos para todas las extracciones, boludo O sea, no es ir y extraer O si no Esperar por el tren O sea, que cuando llegue el tren La gente va a ir Bueno Vamos a tener que esperar por el tren O sea, cada extracción tiene algo particular No es como los otros mapas Que llegas A la ubicación y es solo extraer No, amigo Esto está complicado, ¿eh? O sea, es un desafío ya extraer en este mapa Bueno Lo que vamos a hacer es esperar por el tren Tenemos compañeritos por acá Que me imagino que debe haber alguno Creo que era acá la extracción del tren, ¿no? Ahí hay un tren, pero ese no es No me diga que no es esta la extracción del tren Esta es una estación de tren Así que acá tiene que venir alguno Uy, mirá, qué lindo No estoy acá No estoy acá Vieron a otro, creo, ¿eh? Hay alguien que está a full, ¿eh? Ese es el tren ¡Lol! Ok ¿A dónde va a llegar? Ahí viene Ah, es más adelante, boludo Uy, mirá vos Es ahí adelante Ok Tenemos que acordarnos que hay gente para la izquierda Pero claro, el tema no es ir y ya extraer El problema es que hay que esperar que el tren se vaya O sea que si llegamos al tren Hay que estar en él Hasta que parta Así que lo que podríamos hacer El problema es que no sé cuánto tiempo se queda el tren ahí Voy a empezar a ir para allá Aunque no me convence ir por este lado Porque había gente, boludo Es que hay demasiados ángulos Hay demasiado todo Te pueden agarrar por todos lados Es una locura Ahí arriba puede haber gente Voy a empezar a ir para allá Que se ve ¡Uf! 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 ¿De dónde? Las balas pegaron ¿De dónde me dispararon? Es que pudo haber sido de cualquier lado ¿Me entendés? ¿De aquel lado? ¡Joder! ¿De allá? Me morí adentro, boludo ¿Dónde está? Nunca lo vi, boludo Casi me salvo, man Se ve que estaba en esa dirección ahí Estaba en esa dirección hacia la... Hacia la torre Ya estaba el tren ahí, ¿me entendés? Casi entro Si entro al vagón me salvo, boludo ¡Qué poronga, man! Bueno, GG Vamos a entrar como SCAB En el mapa nuevo Y vamos a ver qué onda Oh, vamos a probarlo a ver qué tal Eh... Vamos a ir a... Reserva Uy, amigo Dificultad insana Oh, me van a hacer pedazos De 8 a 10 jugadores Ok, perfecto Ahora, no me preocupa tanto El morirme adentro de la raid Sino él cuando tenga que jugar con el PMC Y tenga que extraer sí o sí ¿Me entendés? Eso me va a romper un poco los cocos Si no puedo extraer nada Pero bueno Gente muy cerca, pará Vamos a terminar de configurar los gráficos Digo, los controles Qué lindo Qué lindo De todos los lugares que me pueden disparar ahora Yo vengo corriendo acá como... Un campeón Pisteando Vengo pisteando como un campeón Pará Vamos a analizar un poco el tema Está todo tranquilo hasta... Que no esté todo tranquilo Acá abajo tiene pinta de haber algo, eh Mirá, esos son respiradores Respiración Respiracionistas Uy, amigo Mirá la cantidad de lugares que me pueden disparar En este... Allá hay alguien, mirá Es una persona, creo Acabo de ver Sí, mirá Allí va él, mirá Eso es un player, creo Sí, por cómo se mueve es un player Podríamos ir ahí, eh Aunque hay más ¿Alguien tiró una flash? Fue ese Yo con una escopeta no voy a hacer mucho Baila en minifalda Qué risa que me da Uy, se te ve la tanga Ya podés esperar que te dé Venga para acá Mátenme Voy a intentar allí un scab Ah, pero yo soy scab Es verdad, boludo Me había olvidado Vamos a revisar un poquito Y vamos a tratar de extraer Bueno Así de one Uh, mirá las curaciones Perfecto Y un procesador Alguien está muriéndose ahí, boludo Uy, se ve un NPC o player No creo que un NPC se esté haciendo daño Uy, se murió Es que claro No adelanta nada No adelanta nada Lootear Si no sé las extracciones, boludo Porque Ah, vamos a llevar agua Agua va a ser bastante importante Esto El tren ¿Cómo será? ¿Y si voy? Voy a tener que ir, boludo ¿Habrá una extracción en el tren o será para los PMCs? Qué mierda es esto Esto puede ser para la base Eh, déjame ver las extracciones No dice nada del tren 14 minutos ya queda Ah, tren, mirá Tren coso Amigo Tengo un embole con este mapa El tren no sé cuánto tiempo se quedará ahí ¿Qué es esto? Uy, esto vale bastante Venga pa' acá Igual no voy a poder extraer Pero vamos a tratar de llegar al tren Me está gustando igualmente el mapa Es muy bueno, pero La cagada es no conocerse las extracciones Oh, mirá que hay una Vamos a ver qué hay acá Alguna ermita Neu ¿Qué es esto? Caja de balas No, no es una caja de balas Uy, amigo A ver, a ver Esto vamos a tirar la chota Y esto también Extracciones restantes Oh, mirá El tren está Está, boludo Está Pero, ¿dónde? ¿Dónde está el tren? ¿Será para acá? Oh, esto es una extracción No You need to bring PMC Ah, esto es una extracción de PMC Fuck Bien, acabamos de descubrir una extracción Sin querer Vamos a revisar un poquito acá Ya se nos está por terminar el tiempo Pero bueno, nosotros Vamos a seguir acá de Tranguis Sinceramente me está agradando muchísimo El mapa nuevo, eh Con lo poco que he jugado Lo poco que he visto Me está agradando un montón Pero El tema es ¿A dónde se estamos yendo? A ver acá O por acá Ay, siento que me va a tirar Me van a pegar un tiro en toda la cara La cagada es tener escopeta En este tremendo mapa ¿Me entendés? ¿Qué podés hacer acá con una escopeta? Podría ser por ahí, ¿no? Ay, qué cagazo Me pegué Ese es el tren ¿Cuánto tiempo más estará acá? Oh, ya está Ahí está, ahí está, ahí está Déjame ver ¿Qué tenemos ahí? Bueno Pará El problema es que acá van a haber PMCs Me voy a alargar como Estoy yolo Vamos Wait the train Oh, shit Tengo que esperar todavía, boludo ¡Nos vamos! No, había para lootear ahí Primer Primera partida Primera extracción Menos mal que no encontramos a nadie Porque si no tenemos muertos Pero bueno Nos llevamos una escopeta extra Una mira Un láser Y una botella de agua Eso no es nada mal Para la primera partida En un mapa donde no Totalmente desconocido ¿Me entendés? Hay que Hay que Hay que alegrarse por las cosas básicas ¿Me entendés? Vamos arriba Primera victoria